Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver uso de cuentas de la universidad. Nosotros para poder subir los archivos una vez diseñado, necesitamos tener cuentas de la universidad. Entonces vamos a iniciar con loggearnos con estas cuentas. Primero vamos a abrir Google Chrome. Luego nos va a mostrar una ventana donde aparecen todas las cuentas que tenemos registradas. Entonces vamos a colocar añadir. Luego vamos a colocar iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión nos va a solicitar que ingresemos el correo electrónico. Ahora, ¿cuál es el correo que se va a ingresar? ¿Es el correo personal? En este caso no. Tenemos que utilizar los correos que nos designa la universidad. Entonces puede ser diseñador instruccional 1, 2 o 3. Vamos a probar con este usuario, diseñador instruccional 2. Entonces copiamos y pegamos donde corresponde. Luego clic en siguiente. Ahora vamos a ingresar la contraseña. Recuerden que debemos de respetar las mayúsculas y minúsculas. Entonces colocamos la contraseña y luego clic en siguiente. Luego nos va a pedir que verifiquemos, en este caso, el correo y la contraseña. Para lo cual nos solicita un número telefónico. Entonces, ¿cuál es el número telefónico? En este caso es el número personal de cada uno de ustedes. Coloquen su número personal y luego clic en siguiente. Les va a llegar una notificación al celular con el código de verificación. Este código deben de ingresarlo en la siguiente ventana. Donde nos dice, escribe el código. Entonces vamos a ingresar ese código y luego clic en siguiente. Con eso ya se ha validado de forma correcta la información. Y Google nos da la bienvenida a nuestro nuevo perfil como diseñador instruccional 2. Damos clic en siguiente y luego nos va a aparecer la ventana para activar la sincronización. Simplemente damos sí, acepto. Luego nos va a aparecer una nueva ventanita para colocar, en este caso, el nombre del perfil. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Diseñador 2. Y por último, clic en hecho. Con esto ya tenemos registrada y logueada esta cuenta en nuestro computador o en nuestro ordenador. Listo. Ahora pasemos a loguearnos al aula virtual de diseñadores. Para eso, nosotros vamos a ingresar al siguiente URL. Nos va a mostrar esta información donde nosotros debemos de loguearnos con la cuenta de Google. ¿Para qué es este aula virtual? En este caso, es para poder visualizar todos los archivos que se van a compartir durante el taller. Entonces, las grabaciones se van a encontrar colgadas en esta aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno de ellos, primero vamos a loguearnos con Google. Ahora sí debemos de loguearnos con nuestras cuentas personales. No con la cuenta de diseñador. ¿Ya? Seleccionemos nuestra cuenta personal. Ingresemos nuestra contraseña. Clic en siguiente. Y luego nos va a aparecer el aula virtual del diseñador. Aquí van a encontrar ciertos materiales, como por ejemplo, la grabación de los talleres. Vamos a encontrar las diferentes generalidades, las modalidades, las cuentas compartidas, los recursos y los citados en APA. Y con esto, culminamos en la forma de loguearse a la aula virtual y de loguearse como diseñador instruccional. Muchas gracias.